Jesús, mi Rey, te necesito, te necesito, Padre. Hoy venimos delante de Ti, porque necesitamos, necesitamos más de Ti, Señor. Te necesito, Jesús, te necesito, te necesito, mi Rey, te necesito. Te necesito, Jesús, te necesito, te necesito, mi Rey, te necesito. Como agua en el desierto, te necesito, mi Rey, como lluvia en la sequía, te necesito, mi Rey. Mi alma no puede vivir sin Ti, Jesús, mi espíritu no puede vivir sin Ti. Mi alma no puede vivir sin Ti, Jesús, mi espíritu no puede vivir sin Ti. Como agua en el desierto, como la lluvia en la sequía, así mi alma te necesita. Todos los días de mi vida, mi espíritu clama por Ti. Te necesito, Jesús, te necesito, te necesito, mi Rey, te necesito. Te necesito, Jesús, te necesito, te necesito, mi Rey, te necesito. Como agua en el desierto, te necesito, mi Rey, te necesito. Como agua en el desierto, como lluvia en la sequía, te necesito, mi Rey, te necesito, mi Rey. Mi alma no puede vivir sin Ti, Jesús, mi espíritu no puede vivir sin Ti. Mi alma no puede vivir sin Ti, Jesús, mi Rey, Jesús, mi Rey, Jesús, mi Rey, mi Salvador. 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 Como agua en el desierto, te necesito dormir Como lluvia en la sequía, te necesito dormir Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús Mi espíritu no puede vivir sin ti Mi alma no puede vivir sin ti, le decimos con todo nuestro corazón Que estas palabras salgan desde tu corazón y le decimos Como agua en el desierto, te necesito dormir Como lluvia en la sequía, te necesito mi Rey Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús Como clámale, clámale Mi espíritu no puede vivir sin ti Desde lo más profundo de tu corazón, dile Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús Mi espíritu no puede vivir sin ti Así es, Jesús Porque mi alma no puede vivir sin ti Mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así mi alma clama por ti Así mi espíritu clama por ti Gracias por ver el video Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Porque solamente Dios Es quien puede cambiarnos Solamente el Señor Es quien nos puede transformarnos Por eso en esta hora Señor te decimos Ayúdanos a cambiar Hoy venimos delante de tu presencia Para pedirte que nos ayudes Porque ya no queremos ser lo mismo Ya no quiero ser igual 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 Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ahora dile Yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Ahora dile en todo mi ser Señor En todo mi ser Enciende tu fuego Enciende tu fuego Señor Jesús En todo mi ser Enciende tu fuego Enciende tu fuego Señor Jesús Señor Señor Aquí está mi corazón Aquí está mi vida Cansado y abatido Venimos delante de ti Necesitando de tu ayuda Socorrenos Consuélanos Ya no quiero ser igual 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 Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús En todo mi ser Enciende tu fuego Enciende tu fuego Señor Jesús En todo mi ser Enciende tu fuego Enciende tu fuego Señor Como el ciervo Brahma Por las corrientes de aguas Así clama por ti oh Dios El alma mía Te decimos Mi alma tiene sed de Dios De Dios vivo Siempre me presentaré Delante de ti Mi alma tiene sed de Dios De Dios vivo Siempre me presentaré Delante de ti Fueron mis lágrimas Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mientras todos me preguntan ¿Dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios Mientras todos me preguntan Siempre me presentaré Siempre me presentaré Siempre me presentaré Delante de ti ¿Cuántas veces la gente nos ha criticado, murmurado, aún burlado, diciéndonos ¿Dónde está tu Dios? Pero sabemos que tú siempre, siempre estás con nosotros Tú nunca nos has abandonado, Padre, tú siempre has caminado con nosotros Tú como el siervo Brahma, por las corrientes de aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el siervo Brahma, por las corrientes de aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo Siempre me presentaré delante de ti Y cuando todo se burlaba, ay cuando tú llorabas, cuando tú sufrías Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche Mientras todos me preguntan, ¿en dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche Mientras todos me preguntan, ¿en dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Siempre me presentaré delante de ti Porque tú eres Señor, nuestro Padre Tú eres nuestro amigo, nuestro compañero Y tú has prometido levantarnos Lo que el enemigo te ha quitado Lo que el diablo ha arrebatado de tus manos El Señor derramará de sus bendiciones sobre tu vida El Señor volverá a levantarte Si estabas caído Si estabas desanimado El Señor volverá a reconstruirte Levantaré hoy el fundamento Los cansados restauraré Levantaré nuevas generaciones Y su tierra sanaré Dice el Señor Levantaré lo que comió la bruga Levantaré lo que la langosta destruyó Levantaré lo que comió la bruga Levantaré nuevas generaciones Y su tierra sanaré Y su tierra sanaré La oruga, lo que la langosta destruyó, levantaré nuevas generaciones Y su tierra sanaré, dice el Señor Así como a Job, se le fueron quitados todo lo que tenía Pero en medio de su pobreza, él nunca se olvidó de quien le había levantado Y Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó Pero dice su palabra, que se le fueron multiplicados Aún los bienes, aún la riqueza de Job fue más grande De la misma manera, el Señor multiplicará todo lo que se te fueron quitados Solamente nunca te olvides, de quien es tu Dios, de quien es tu Padre Levantaré hoy el fundamento Los cansados restauraré Levantaré nuevas generaciones Y su tierra sanaré, dice el Señor Levantaré lo que comió la oruga Lo que la langosta destruyó Lo que la langosta destruyó Lo que la langosta destruyó Levantaré nuevas generaciones Y su tierra sanaré, dice el Señor Levantaré lo que comió la oruga Créelo, 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 que el Señor te levantará Levantaré lo que comió la oruga Lo que la langosta destruyó Levantaré lo que comió la oruga Levantaré lo que comió la oruga Levantaré la oruga Levantaré lo que comió la oruga Levantaré nuevas generaciones Así te dice el Señor Y su tierra sanaré, dice el Señor Y su tierra sanaré, dice el Señor Un Dios eterno, dice su palabra, el cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasará. Lo que el Señor prometió, tus ojos lo verán. Solamente esfuérzate, sé valiente.